qué tal cómo estás muy buenas tardes buenas noches a toda la comunidad latina que nos estamos entrenando y capacitando para llegar a quedarnos con ese mercado de casi 70 millones de latinoamericanos que se encuentran en eeuu que ya usan y ya pagan nuestros servicios y tú te puedes quedar con un gran porcentaje de eso así es que estos martes y jueves y sábados los estamos dedicando totalmente entrenarnos en la adquisición de clientes en cómo conectar los servicios realmente no hay yo estuve buscando no hay nadie que entrene cómo se conectan los servicios la oportunidad dada en español sí pero cómo conectar los servicios cómo acreditarte no lo encuentras así es que lo estamos haciendo recuerda que toda la información aparece en acn puntocom verdad vamos a brincar el vídeo ahí está toda la información pero tenemos una herramienta muy muy interesante aquí es bien 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 importante déjeme cambiar esta carátula esto para que quede perfectamente para la información el módulo que vamos a hacer el día de hoy ya vimos la semana el jueves pasado vimos cómo activar ser de energía ok en ese servicio de hoy es cómo acreditar que vamos a corregir cómo certificar o cómo acreditar aquí está acreditar para su energía para su energía eeuu porque hay que tener una acreditación para distribuir los servicios eeuu que esta acreditación que tú necesitas deriva de un cuestionario que a su vez son 15 preguntas de de respuesta múltiple que emanan de un vídeo y yo te voy a decir dónde va a estar esto así es que bueno para todos buenas noches mi nombre gerardo vázquez director regional para la expansión de la compañía a nivel global y específicamente coordinador de equipo para la expansión en el mercado de latinoamérica así es que arrancamos con este siguiente modo ahora desde dónde vas a partir tú vas a partir desde tu tienda pero ojo desde la aplicación desde la liga que nos deja la compañía que es nuestra herramienta de back office para todos los servicios así es que en la toma copia de una captura de pantalla https dos puntos diagonal diagonal a cn compas con doble s punto com diagonal es para que esté en español diagonal zoom con x diagonal que ya que llegas ahí y tú abres esa página te va a aparecer esta pantalla que estás viendo ya están los servicios en español es bien importante para que lo entendamos que ya va a estar el servicio ahí en español y tú vas a poder navegar aquí aquí te vas a ir a donde dice productos en productos realmente te lo abrió en automático y te pone el producto de zoom energy ahora quiero que te des cuenta a lo que estás leyendo aquí te dice la información del producto que zoom energy te proporciona energía eléctrica gas natural y soluciones de energía renovable a clientes residenciales residenciales y comerciales en los mercados de energía desregulados acuérdense el término desde el lugar desregulados en eeuu y canadá no hay tarifas de inscripción no hay interrupciones en el servicio de los clientes y se puede entre elegir entre dos tarifas tarifas fijas y tarifas variables y también tenemos diferentes planes el cambio toma menos de cinco minutos contratar el servicio y ya al concluirlo aproximadamente 45 días ok dentro de esto ustedes ahí está marcado en azul y es lo primero que tenemos que hacer dice accede a los entrenamientos y acreditaciones de zoom energy aquí aquí no actúas a certificarte yo lo que les quiero decir que recuerden que aquí en esta parte de este de compas producto sube y abajo hay varias pestañas ahí tienes vídeos de prospección y entrenamiento tienes pdf y power points desafortunadamente casi todo el material está en inglés o que tienes herramientas de marketing como como volantes como flyers de ahí encontrarás tres documentos en español entrenamientos de producto esos están todos en español todos en inglés excepto uno yo estamos que fue el que les di la semana pasada y herramientas de marketing le damos clic a donde dice accede a los entrenamientos aquí te va a llevar directamente a esta página como tú arrancaste página desde español arriba del lado izquierdo en la parte superior vean que dice en inglés y dice español está en más blanco español entonces quiere decir que tu acreditación la vas a hacer en español pero también desde aquí puedes cambiarla en inglés si fuera tu preferencia particularmente yo lo hago en inglés pero para la mayoría clase en español cuando tú ya has acreditado es bien importante lo diga antes cuando tú ya acreditaste esto tú puedes reingresar a hacer la renovación de tu certificación cada dos años ok para eso nada más pondrías tu número de de ibo si estás en eeuu o de bl si eres latinoamericano o de e y si eres europeo y abajo la contraseña que previamente ya creaste si tú no tienes cuenta como casi la mayoría lo que vas a hacer es que donde dice identificación del negocio pondrás tu número de brand leader o veo o e y le vas a dar clic donde dice no tengo una contraseña o necesito crear mi cuenta y te va a mandar a esta página donde es un formulario para que lo llenes vas a poner tu nombre tus apellidos tu correo electrónico en minúsculas aquí no no te permite nada de copiar y pegar tienes que escribirlo entonces escribes tu correo electrónico dos veces este correo electrónico tiene que ser el mismo que tú ya tienes dado de alta en tu back office de tu país de origen es bien importante si tú pones un correo electrónico que no es lo que tienes en tu back office te va a marcar un error ok y abajo te solicita que crees una contraseña para esta acreditación mi recomendación usa la misma que tienes para ingresar a tu back office así no va a haber ningún problema una vez que pongas esta información le das clic en subir la imagen y con ti una vez que llegaste y te va a regresar nuevamente a esta página pones ya ahora sí tu número de brand líder o hay bio hoy y escribes tu contraseña en ambos espacios y le vas a dar inicio de sesión una vez que llegas ahí te va a abrir ahora esta ventana y en esta ventana este es el entrenamiento es un vídeo que dura 20 minutos es el vídeo de entrenamiento es todo lo que existe pues aquí lo que vas a aprender lo vas a aprender en este vídeo yo te voy a dar algunos tips es personal cada quien tiene que hacer su examen puedes repetir el examen cuantas veces sea esperarte cinco minutitos y puedes ingresar hasta que este no entonces en este vídeo te va a proporcionar toda la información que necesitas para referir a tus clientes de zoom energy en este las en los mercados de eeuu y canarias de manera exitosa y una vez que ya completes todo el vídeo te va a pasar al cuestionario ojo fíjate lo que dice si está utilizando un iphone para ver esta capacitación necesitará conectar su teléfono a un auricular para escuchar el audio esto es bien importante de hecho aún en computadora el audio está grabado un poquito bajo así es que es importante que lo pongan entonces le van a empezar a dar clic donde dice play y van a empezar a pasar el vídeo una vez que termina todo el vídeo te manda y te dice para que puedas tú acceder al cuestionario es decir a contar ya las preguntas que está aquí abajo vamos a pensar que ya terminaste de ver todos los vídeos y hasta abajo te va a decir ir al cuestionario ahí tú le vas a dar un clic donde dice tirar el cuestionario y te va a abrir el cuestionario lo que es bien importante que sepas durante este tiempo que llevo en acn y de personas que les ha dado el entrenamiento para que hagan su examen he detectado aproximadamente 14 variaciones en el cuestionario entonces no es de que vamos a copiar y pasarla piense que no sin embargo es un cuestionario de respuesta múltiple que si te puede llegar a confundir si no pusiste atención ok el cuestionario tienes son 15 preguntas y puede estar máximo piense bien 25 minutos en el cuestionario si no lo terminas de cuestión se va a cerrar y todavía no te va a dejar permitir tienes que salir y volver a iniciar ok bueno entonces qué vas a pasar puedes empezar a contestar aquí en donde están los círculos tú vas a elegir una respuesta por ejemplo aquí en esta primera pregunta los clientes de pequeñas empresas pueden solicitar su inscripción y en el vídeo que sé que la descripción de todos pequeñas y las empresas se hace en línea entonces la respuesta es una en línea ok este de utilizando los formularios para múltiples localidades es una respuesta que sería correcta pero sólo si fueras una empresa que tiene más de cinco localidades y quiere hacer un contrato para más de cinco localidades siendo el mismo titular ahí sería una respuesta correcta pero lo que te pregunta es los clientes de pequeñas empresas pueden solicitar su inscripción donde en línea ok entonces es bien importante desde que ya ibas avanzando tus respuestas más de dedos hacia abajo y una vez que terminas todas las 15 preguntas vean la última y ya me fui hasta la última dice cuando es apropiado y por eso la quería leérselas dice cuando es apropiado poner su dirección de correo electrónico te dicen a ti y veo o bl y cuando es apropiado poner tu dirección de correo electrónico o número de teléfono en la descripción de un cliente nunca hoy es que mi tía este sea no sano no 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 sabe usar la computadora ella lo tiene que llenar hoy es que mi tía no tiene correo electrónico que crea un correo le creas un correo electrónico para que use su correo electrónico hoy es que me ella me dijo que lo hiciera no lo llenes tú existe como se los he repetido los entrenamientos anteriores un área de compliance y una vida vamos a decir así de verificación por parte de todos los servicios de acn donde le pueden hablar a tu cliente y le pueden preguntar que quien llenó el contrato del servicio aquí hizo la contratación y si por ahí tu cliente verdad sin mala fe pero no se acuerda pues dice si lo hizo mi sobrina mi primo mi amigo él llenó todo perfecto y le van a seguir haciendo preguntas a entonces usted le autorizó para que lo hiciera si yo le autorice que lo hiciera perfecto oiga pero vemos que su correo electrónico no sepa es que como yo no tengo él me prestó el suyo no le van a hacer preguntas si eso llegara a suceder uno vas a perder el cliente dos te pueden suspender tu licencia incluso te puedes ver afectado hasta con cargos penales en eeuu por suplantación de identidad por es bien importante que tus clientes ellos tienen cada uno cada vez que van a contratar un servicio que lo llena toda respuesta correcta aquí en el 15 es pues nunca nunca se aprovecha una vez que terminas de las 15 preguntas le das en enviar y listo te va a pasar el resultado aquí dice el proceso de acreditación dice quito pd cuando una de mis socias se certificó dice felicitaciones usted completó exitosamente el paso 1 del proceso de acreditación de surging haga clic en continuar para pasar al paso 2 si se dan cuenta esta gran idea tuvo 87 por ciento de respuestas correctas y falló dos veces si tú tienes tres errores repruebas por así decirlo y tienes que volver a hacer ok y bueno a continuación te van a te van a dar un sinnúmero de preguntas que este que te dice que cuáles fueron las que te educaste y se revise las respuestas correctas pregunta qué tipos de productos ofrece suma energy en los estados donde existe desregulación por ejemplo la respuesta correcta hay hay gas natural y electricidad en estados 3 regulados es la respuesta correcta no es de entonces bueno ahí por ejemplo para que se puedan dar cuenta de esto no respuesta correcta se incluye en la notificación de confirmación cuando el cliente de se contrata en suma energy va a recibir un correo de confirmación esta fue la segunda respuesta incorrecta no y le dicen que recibe ahí incluye en su vez o la respuesta a la primera que se incluye el número de confirmación del cliente el detalle de los términos de su plan seleccionado y se establecen las previsiones para los siguientes pasos del proceso es la respuesta correcta aquí le dice tú tuviste dos fallas pero con esto de tomar lo acreditaste felicidades le dan clic en continuar y pasas a la siguiente parte aquí entras a algo que se llama el código de conducta yo sí lo voy a hacer los archivos dejen que se vea la pantalla grande en este código de conducta te va a hacer el reforzamiento y esto es bien importante porque este código de conducta también forma parte de las preguntas te dice lee cada una de las declaraciones indientes e indique que acepta cada declaración haciendo clic en la casilla correspondiente una vez que haya aceptado todas las declaraciones haga clic en su mito pueden enviar ubicado en la parte inferior de la página para continuar lo primero que dice tú como un propietario de una empresa pendiente o sea plan líder y un agente autorizado de zoom energy aunque soy el único responsable de la gestión de mi empresa soy consciente de que debo cumplir con ciertas expectativas de conducta profesional estas expectativas fueron establecidas para proteger la reputación de la marca zoom energy y asegurar de que todos los presuntos clientes sean tratados con dignidad y respeto cada contacto con el cliente debe realizarse con honestidad e integridad estas expectativas son las siguientes y la vas a ir leyendo y tú la vas a ir palomeando donde esté el cuadro de la rejano por ejemplo dice tengo conocimiento de que la energía constituye un negocio altamente regulado y mis acciones no sólo me afectan a mí sino que también pueden afectar a otras personas como yo y o sumer y le damos palomita está completa de la capacitación de sumergy y comprendo todos los materiales de capacitación para recomendar clientes de sumergy la tercera comprendo que sólo puedo usar los materiales de ventas esto es bien importante chicos comprendo que sólo puedo usar los materiales de ventas de sumergy que sumergy me proporciona bajo ninguna circunstancia yo puedo crear materiales por mi cuenta ni alterar los materiales que se me proporciona es bien importante esta pero está este tema ustedes no hagan flyers niveles ya su mente una cantidad de información que básicamente con eso ya tienes suficiente para ello y la información misma de la página la siguiente es yo entiendo que no está permitido comercializar los productos de sumergy escuchen bien a través de televentas o mercadeo de puerto en puerto en puerto televentas es que estás haciendo marcadas como tipo telemarketing no ni tampoco el cambaseo que es el de puerta en puerta y la violación de esta póliza resultará en la desactivación inmediata de mi capacidad para comercializar los productos de sumergy es una buena advertencia saben que si tú tiras una campaña en una red social dirigida que esté captando y no tienes tú antes de que esa persona entrega cliente creas una relación de vínculo para que la persona cuando le llamen a verificar como lo contrató va a decir oye como lo conoció a lo conocí en una campaña y en facebook no entonces es bien importante esto que la siguiente entiendo que su energía es una compañía minorista de energía independiente y acepto aclarar a todos y cada uno de los posibles clientes que no soy empleado de sumergy y que su energía no está afiliada fíjense esta presta esta afirmación no está afiliada ni es patrocinada por algún servicio público local o comisión estatal esta es una pregunta de examen esa sumergy está aliado con alguna empresa o está patrocinado por alguna empresa local o alguna comisión estatal no que luego comprendo que sólo los posibles clientes pueden hacer pedidos a sumergy no se me permite hacer un pedido a nombre de un posible cliente aún cuando esté de su consentimiento para ello ya vieron entiendo la otra que el cambio no autorizado del servicio de alguna persona es un acto fraudulento que puede dar orígenes a cargos civiles y criminales contra mí y acepto representar a sumergy con el más alto grado de integridad no engañaré no haré falsas declaraciones y listo no termina esta declaración de conducta llenas todos los recuadros que están aquí y hasta abajo dice enviar ok este y lo enviamos ok aquí las últimas cuatro dice acepto representar a sumergy con el más alto grado de integridad no engañaré no haré falsas declaraciones ni cualquier otro acto que pueda de algún modo provocar una venta de energía sobre declaraciones falsas revisaré con cada posible cliente las características del producto de energía incluyendo su plazo duración del contrato precio cargos mensuales y cargos por cancelación anticipada que se pueda aplicar comprendo que está prohibido retirar la factura de energía original de un posible cliente de su caso domicilio o sea tú no puedes ir y a mira aquí está en su buzón déjame le tomo le tomo su recibo le tomo foto y se la regreso no puede ser eso entiendo que cualquier violación de estas disposiciones ya sea literalmente o en espíritu a sola discreción de sumergy puede servir de fundamento para ser desactivado y podría perder mis derechos para recomendar clientes a sumergy además comprendo que mis acciones pueden dar origen a acciones legales entre ellas cargos criminales la última al presionar enviar acepto estar haciendo estas declaraciones por mi propia voluntad y que cada declaración está formulada y completado honestamente ya que terminas las que quieren enviar y ahora te manda a la siguiente pantalla aquí es en tu proceso de acreditación en qué estados basa vamos a dar los servicios y aquí ponemos todos chicos nueva york ojo road island del agua y linoise y con equitud ok y le damos los seccionamos todas las palomitas lo ponemos y le damos continuar para que se genere también tu placa tu patch con su placa si tu identificación tu placa no aquí también te manda ahora que también le hace acepten los códigos de conducta de estos estados de nueva york del agua de ohio y de roth island y te dice las de las regulaciones del estado exigen que cualquier persona que refiera clientes a sumergy tenga una credencial oficial de sumergy para cada estado el propietario de empresario independiente brand líder o que y de acn deberá llevar la credencial siempre consigo y mostrárselo a los potenciales clientes cuando hable con ellos acerca del servicio de energía de cada estado esto es de manera presencial en línea cuando lo vayas a hacer en una videollamada un webinario muestra tu patch o que hasta puedes enviar al reunirme personalmente con un cliente dije patch perdón credencial al reunirme personalmente con un cliente potencial comprendo las disposiciones estatales exigen que como propietario independiente y gran líder o hay vio hago las siguientes declaraciones igual vas a marcar con palomita y si yo debo identificar inmediatamente me debo identificar inmediatamente con un empresario independiente de acn y hay una asociada una asociada autorizado de sumergy que verificar yo tengo que aclarar inmediatamente que sumergy no está relacionado con la compañía de servicio público en inglés se dice utility ok y no está asociada con ninguna institución estatal y la última dice yo debo mostrar mi tarjeta de identificación de sumergy y esta identificación debe estar a la vista al momento de conversar con los clientes acerca de sumergy entonces verificas arriba que estén todos marcados y que tengan las palomitas también los pones y después ya le das enviar ok una vez que haces esto te va a mandar a a esta pantalla donde donde dice subir imagen aquí es para que tus selecciones ya sea desde tu dispositivo móvil o tu computadora la fotografía que va a aparecer en tu en tu identificación tiene que tener ciertos tamaños píxeles y todo para hacerlo que una vez que está le vas a seleccionar el archivo dice cambio pones el archivo le vas a dar clic donde dice subir ok ahí vas a seleccionar el archivo después le vas a dar clic donde dice subir y ya que estás le pones abajo subir imagen y confirmar que le pones subir y después subir la imagen y continuar te va a aparecer en este caso aquí está nuestra nuestra gran líder de la liga bernal próxima directora regional aquí en samora michoacán ya recortó su fotografía la selección o si está correcta como es le pone que sí o si la quiere no la quiere modificar en caso de que sí le va a aparecer su número de brand líder la certificación aquí ahora la hizo en caso es como aparece su nombre su correo electrónico y en cada una de donde dice de nueva york de ohio de rora y le van a dar un clic dice ver e imprimir tarjeta de identificación que te va a aparecer cuando eres y te va a aparecer un archivo en pdf para que tú puedas descargar tu credencial así como lo están viendo así es como va a ser tu credencial de representante de zoom energy para que cada vez que tú hagas un cliente en eeuu tú se la muestres ya sea por zoom o de manera presencial la tengas impresa en mi cad y la te va a aparecer tu nombre tu número de identificación y bueno evidentemente que el titular es el que lo tiene que hacer ok una vez que las descargas pues listo todo esto que acabamos de ver vuelvan a tomar captura de pantalla lo encuentras en https dos puntos diagonal diagonal acn compras punto con diagonal es de diagonal zoom diagonal y el pero si te quieres ir directo al proceso de acreditación la tienes en la liga de abajo ok que es acn punto zoom energy hub punto com diagonal es diagonal acreditación ok está en inglés pero tú le puedes cambiar en español prácticamente chicos esto este es nuestro nuestro entrenamiento de el proceso de acreditación realmente sencillo miren yo ya he ayudado en el proceso de capacitar prácticamente con que 95 96 por ciento de mi equipo todos tienen su acreditación para eeuu excepto los que recién acabamos de quizás de firmar en estas dos semanas ok entonces estoy muy familiar con él pero yo fui el primero que me certifique aprendí esto haciendo yo mi propio servicio es que muchísimas gracias a todos los que se conectaron a este entrenamiento ya así de manera personal tiene alguna duda alguna pregunta no duden en ponerse en contacto conmigo ya sea de manera directa o con cualquier vicepresidente o director regional para que les pueda ayudar con este proceso puede tener la grabación recuerden que se queda en nuestros diferentes canales y tú puedes ver la lista de reproducción para seguir entrenándote y nos vemos el próximo jueves ahora con otro servicio y este servicio que vamos a entrar el próximo jueves no te lo quieres ver es increíble este proceso de cómo armar paquetes de internet televisión y telefonía con nuestros tres proveedores que tenemos en eeuu que es 80 y frontier y espectro si es que muchísimas gracias voy a tener la grabación y listo